Durante el 2015 una serie de rumores y teorías acerca de la nueva película Batman v Superman inundó las redes sociales Es por eso que nos dimos a la tarea de mostrarte todas las teorías de lo que probablemente podría haber sucedido O podría suceder dentro de la película de Batman v Superman A esta altura del partido hay algunas teorías que ya son absurdas Sin embargo no quisimos dejar de compartirte este video y que tu sueñes con nosotros ¿Qué pasaría si todos esos supuestos fueran verdad? Te aclaramos, no es nuestra opinión personal, es un compilado de teorías que queremos exponerte ¿Tú crees que sean ciertas? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es una jalada? Escucha y disfruta Teoría 1, Ben Affleck no interpretará a Bruce Wayne Si es cierto lo que les vamos a decir, está muy chido Comencemos con el tema de Bruce Wayne ¿Por qué Ben Affleck no es Bruce Wayne? A continuación, los puntos Ustedes vayan anotándolos y vayan sacando sus propias conclusiones Se dice que Batman nunca mata, pero este Batman se ve mucho más agresivo que de costumbre En los trailers hemos visto que deja marcados a sus víctimas En una escena en el desierto se ve como le quiebra el cuello a una persona Teoría 2, Ben Affleck en realidad interpreta a Deathstroke disfrazado de Batman En conclusión, la teoría dice que en realidad Deathstroke se puso la capa de Batman Fue digamos que subcontratado por Bruce Wayne para continuar con su labor Después de haberse exiliado prácticamente de Ciudad Gótica Siguiera protegiendo el mundo y en realidad él es el que metió a la cárcel a prácticamente Todo el Suicide Squad que más adelante veremos ¿Por qué se dice que Deathstroke es Batman? Deathstroke, cuyo alter ego es Slade Wilson Bueno, es porque en los cómics de DC Slade Wilson efectivamente ha tomado la capucha Y se ha convertido en Batman Que de hecho si ven los cómics casi casi el mismo traje que tiene Batman O que tiene más bien Slade Wilson en los cómics Es casi idéntico al que tiene ahorita en Batman v Superman En los cómics se ha visto que hay muchísimas similitudes entre estos dos personajes Entre Bruce Wayne y Slade Wilson Los dos tienen una mansión y un mayordomo británico Por lo que se cree que el papel de Jeremy Irons no es Alfred Sino William Randolph Wintergreen El mayordomo de Slade Wilson Teoría 3 El Joker de Jared Leto en realidad es un Robin corrompido En los cómics vemos que Deathstroke y Batman tienen de pupilo a Robin Y de aquí surge la teoría de que Jared Leto antes era Robin Aquí tienen la teoría de cómo está conectado el universo de las películas Ustedes vieron en la última película de Batman La última escena es cuando Joseph Gordon-Levitt revela que en realidad su segundo nombre es Robin Entonces sabemos que es Robin y encuentra la baticueva Comenzó la expectativa y dijeron wow este va a ser el próximo Batman o tal vez un Nightwing El caso es que él va a heredar toda la tecnología de Batman y él va a poder ser un guardián nocturno tal vez Se dice que en realidad si pasó Comenzó a entrenarse Fue cuando conoció a Slade Wilson Slade Wilson se convierte o se pone el traje de Batman Y Robin se queda como su pupilo Ese Batman y ese Robin han defendido Ciudad Gótica Desde que se acabó la tercera parte de Batman Hasta la película de Man of Steel ¿Qué pasó en ese momento? ¿En qué segundo Robin dejó de ser Robin? Bueno lo que resulta es que en este universo también existe el Joker de Heath Ledger Que desafortunadamente falleció el actor Sin embargo el personaje continuó durante el periodo de The Dark Knight Rises y Man of Steel Porque acuérdense que en las películas nunca vimos que el guasón muere O sea nada más se queda colgado en el edificio Y de hecho en la tercera parte de The Dark Knight Rises Se tenía planeado una escena con el Joker Que desafortunadamente pues fue cancelada debido al fallecimiento de Heath Ledger Entonces lo que se cree que pasó durante The Dark Knight Rises Y Man of Steel es que el guasón de alguna forma Logró capturar a Robin Torturándolo y haciéndolo pues como un Con un problema mental de forma En la que también sucedió en los cómics Porque recuerden que hay un cómic que se llama Death in the Family En el que efectivamente aquí el guasón captura a Robin Y es básicamente lo que hace el guasón con Harley Quinn Porque acuérdense que Harley Quinn en algún momento en los cómics Era como una persona completamente normal Hasta que se junta con el guasón Y el guasón pues la vuelve un poquito enferma que digamos En la foto promocional que se ve el Joker sin camisa y con un guante haciendo esto Se ve que tiene dos heridas de bala en los hombros Una en cada hombro En el trailer de Batman v Superman podemos ver el traje de Robin Y tiene dos hoyos y coinciden con las heridas del Joker Se puede ver en esa misma foto que el Joker tiene una J en la mejilla Esta J puede significar la inicial de su nombre John Blake Otro dato curioso con su nombre es que las dos primeras letras de John son J-O Y las últimas dos de su apellido Blake son K-E Eso hace la palabra Joke En la escena en la que Batman va caminando y se encuentra con la vitrina del traje de Robin Dice Jokes on you La cual se refiere la broma es para ti Y dice esto porque el guasón se está burlando de que él no pudo hacer nada por Robin Así es como prende la furia de Batman y Batman quiere atraparlo para reformarlo Además en el periódico que vemos dice You let your family die Y así le manda un mensaje a Batman que le está diciendo que él dejó a Robin morir o irse Y esto no precisamente se refiere a los papás de Batman Sino que se lo está diciendo porque él dejó morir a Robin Teoría 4 El Superman que aparece en el trailer en realidad es bizarro Muchas personas también se preguntan que rollo con Superman Por qué está tan enojado Por qué tiene los ojos rojos Y por qué tiene esa cara también de maldito Cuando se supone que Superman no mata Hay una teoría basada en los juguetes En todo el merchandising que se está haciendo Y están vendiendo ahora al Superman de Batman v Superman con dos caras Esto aunado a que vemos que Superman también está muy enojado Y quiere matar y mancharse con todo contra Batman Entonces es donde ha salido la teoría Que en realidad Superman no es Superman Sino es bizarro Bizarro como fue creado Precisamente por eso metieron ahí una escena del General Sod De cómo lo tiene ahí capturado tal vez Lex Luthor Y basado en la genética de este cuate de los kriptonianos Pudo fabricar a bizarro y lo puso a romperse la cara contra Batman Teoría 5 Christian Bale regresará como Batman en esta película Y ahorita que mencionas lo de los juguetes Pues resulta que los juguetes que están sacando en el merchandising de Batman v Superman Están sacando dos tipos de Batman con dos armaduras completamente distintas Una que es la que ya vimos que es el de Ben Affleck y otro que dicen que es Ben Affleck Sin embargo el rostro del muñeco es igual al de Christian Bale Y aparte si le sumas el logo de Batman que tiene en el pecho es muy parecido Si no es que igual al que tiene Batman en la trilogía de Christopher Nolan Entonces lo que podemos pensar aquí es que va a haber dos Batmans en esta cinta Ustedes saben que para hablarle a Batman se usa la batiseñal Esta luz en el cielo que la proyectan y Batman llega Se ve en los trailers que Batman está estapando esta señal Pero ¿para qué Batman tiene que llamar a Batman? ¿Para qué prender la luz si Batman está ahí parado? En el pintaje de la Comic Con 2014 se ve que usa esta señal para iluminar a Superman Pero esta armadura que trae se ve que puede ver en la oscuridad bastante bien Batman no necesitaría una lucecita para iluminar a Superman en la noche Se supone que está usando esta luz para llamar al verdadero Batman Porque la cosa ya se puso tan canijo que ya ni él puede hacer nada Y se especula que Batman podría traer con él a los primeros miembros de la Liga de la Justicia Por eso están confirmados personajes como Aquaman, Cyborg y Flash Teoría 6 Batman v Superman Forman parte de la saga que comenzó con la trilogía de Christopher Nolan Bueno y entonces todo esto nos lleva a la teoría de que Christian Bale siempre ha estado presente O sea que las trilogías no acabaron ahí Esto significa que las últimas películas de DC Comics forman parte de un solo universo Y de aquí llega una especulación que se refleja en el nombre de esta nueva película El cual es Batman v Superman ¿Por qué v? ¿Por qué no versus Superman? La V en realidad no es una letra sino que es un número Un 5 romano Los cuales son Batman Begins The Dark Knight The Dark Knight Rises Man of Steel Y la quinta Batman v Superman Teoría 7 Superman se encuentra secuestrado Pero ¿Dónde se encuentra Superman en este momento? ¿Por qué no puede hacerles el paro? ¿Por qué va a necesitar toda la Liga de la Justicia y a los dos Batman para vencer a Bizarro? Se dice que Clark Kent se encuentra atrapado en una especie de misión de Kriptonita Y por eso Jesse Eisenberg se ha confirmado que no es en realidad Lex Luthor Sr O sea señor, o sea papá Sino es Lex Luthor Jr Y ahora ha desarrollado esta tecnología para crear a Bizarro Y ha creado un ejército alrededor de él De ahí el sustento de por qué Superman se encuentra hincado junto a Lex Luthor ¿Por qué se encuentra hincado? ¿Por qué le está haciendo como reverencia? Pues porque es su chalán Porque es un robot Porque es uno de sus instrumentos ¿Por qué de repente Superman camina por esa escena en la que unos soldados se le rinden a sus pies? Cuando Superman se supone que es el amigo de la humanidad, etcétera, etcétera No, se le rindan a sus pies porque ese ejército Forman parte de unos mercenarios que le ha puesto digamos que como parte del ejército de Bizarro Para acabar con toda la comunidad del mundo Por eso vemos un Superman distinto y estas imágenes que de repente son incomprensibles Digamos que en conclusión esta película se debería de llamar Deathstroke contra Bizarro Exacto Teoría 8 Escritores, directores y productores de las últimas películas de DC Comics Han maquinado un plan en conjunto Todo esto se sustenta porque los creadores de estas 5 películas siguen estando como detrás de cámaras Porque en las primeras 3 películas que Christopher Nolan dirigió Y que escribió junto con David S. Goyer Que actualmente sigue siendo el guionista de las cintas Siguen apoyando los proyectos como productores y también David como guionista O sea, ¿tú crees de verdad que un director como Christopher Nolan que hizo Inception E Interstellar hubiera hecho nada más a Robin para sacarlo nada más como 5 segundos? No, es porque ya había un plan, es porque ya pensaban en grande en hacerlo un poquito más diferente Como tener su propio universo Robin estuvo ahí para poder continuar la historia después A pesar de que Christopher Nolan no estuviera vinculado con la dirección Ahorita no se ha sabido mucho de él Pero sigue siendo productor de estas cintas Y sigue siendo como el que está como que cuidando junto con Zack Snyder Todo lo relacionado con DC Comics La verdad es que todo el mundo decimos que esto está increíble Algunos en el sentido de la palabra que no lo pueden creer Y otros en el sentido de la palabra que está padrísimo Obviamente las fuentes oficiales siempre lo niegan Como que negaron que Marion Cotillard iba a ser Daniel Gould Exactamente, de Russell Gould O que Liam Neeson iba a ser Russell Gould en Batman Begins Se supone que no iba a ser ese y de repente está como Ah, no, sí es él Nos han mentido, nos han engañado Y esto en internet o en el mundo cinematográfico se le conoce con la teoría del plot twist O sea, el giro de tuerca Como los trucos de magia, ¿no? Fácilmente, o sea, si tú tienes Tienes aquí el anillo Y lo que haces es como mostrárselo Captas la tensión Sóplale Desaparece En realidad, lo que estás haciendo es distraer Y hacer mucho movimiento acá Mientras cambiaste el anillo a la otra mano ¿Cómo le hiciste, neta? Plot twist Chequen la repetición para que vean cómo se hace Ahí está claramente Alex moviendo una mano Se está yendo al tabo Y de repente no se dio cuenta que cambió Y al final dices ¡Wow! Conclusiones Dan, ¿te gusta esta teoría? Se me hace algo inteligente Y se me hace algo que sí podría llegar a pasar Pero no creo que sea algo que vaya a pasar O algo que a mí me guste mucho Se me hace que es algo demasiado complicado Como para el público en general Y no creo que lo vayan a hacer A mí sí me gustaría mucho Yo estoy muy emocionado Esta teoría me ha dejado muy picado Ahora tengo más ganas de ver Batman v Superman Que realmente se va a ver Digo, cuando sea la película Ya todo esto se va a caer O va a ser como ¡Ah, qué padre! Los de combo tenían razón, ¿no? Así que, pues bueno, yo estoy muy emocionado Puede que sí, puede que no Pero aún así ya tienen mi atención Chocotavo, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta? Sí me gusta Se me hace algo muy enredado Y que en realidad sí puede pasar Por todas las teorías que ya hemos encontrado Además de los rumores que hay Sobre la siguiente película Que va a escribir y dirigir Ben Affleck Que se rumora que está basada en el cómic De muerte en la familia Y entonces esto nos lleva más A lo de Robin A lo de los Batman A por qué va a llegar la Liga de la Justicia Porque yo creo que esa es la pregunta más grande Que todos se hacen aquí ¿Cómo se va a formar tan rápido la Liga de la Justicia? Y esto tendría, digamos que lógica Con lo que estamos armando A mí, la neta es que me encanta la teoría Todas estas jaladas Que hemos visto en algunas páginas de internet Que dicen Es una teoría estúpida ¿Cómo le pueden dar tanta vuelta? Fanboys Así somos los fanboys Así somos los fanáticos del cine Y nos encantaría que nos sorprendieran Y si lograran esto Si lograran hacerlo claro para el público Como dices, Dan Estaría feliz Estaría feliz Y todo el mundo estaría sorprendido Y se convertiría en un rollo como hasta De Star Wars De cómo vamos a ver las películas antes, después Sería un clásico Exacto ¿Quién era el villano? Y podemos hacer muchas, muchas historias Bien de ese cómic Si es que este era tu plan Si no, pues ya te pasamos algunas ideas Si no, contratan Exactamente Contrata a la gente de internet Ya lo ha hecho DC Comics en las series Y esperemos que en el cine Den definitivamente el madrazo que hace falta Para conectar a todo este universo que comenzó Incluso, si es que es parte de todo Antes que Marvel Exacto, antes que Marvel Antes que cualquier vengador Antes que Marvel imaginara armar poco a poco la historia DC Comics con Batman Ya lo había comenzado Gracias Dan Gracias Rulo Gracias Tavo Señoras y señores Yo soy Alex Montiel Síganos en el Twitter Si quieren comentar Me encantaría que le hicieran caso A cada una de las teorías Y que debatieran con nosotros Sobre lo que a ustedes les gustaría O piensan que puede o no pasar Que aportemos ideas Acerca de estas teorías Porque es lo que queremos ¿No? Platicar de cine entre amigos Somos gente como tú Y como yo Que estamos siempre Platicando con nuestros brothers En la escuela En el trabajo En los pasillos En todas partes Y que esto se comente ahí Con tu palomilla Exactamente Nos vamos Pásenla chido Nos vemos en el cine Today Chuyé H Wellness Chuyé Un saludo Chuyé H ¡Gracias!